El presidente Salvador Sánchez Herén sancionó el decreto a favor del desarrollo local en un comunicado dado a conocer por Casa Presidencial. Dice que esta decisión fue en el marco del cumplimiento de sus facultades constitucionales como mandatario de la República de sumar dos puntos porcentuales al monto del presupuesto que se le asigna anualmente a las alcaldías. Recursos que servirán para el desarrollo de las comunidades de los 262 municipios en este acto de justicia social y a una antigua solicitud de la Corporación de Municipalidades de El Salvador Comúres para aumentar del 8% al 10% el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios, FODES, el cual será efectivo a partir del presupuesto del año 2020, manifestó el presidente Salvador Sánchez Herén. Y la reacción.